¡Semifinal! Va saliendo Diego Achar Otro competidor que promete mucho A ver qué tarde va en esta parte, querido Yo creo que todos los candidatos tuvieron serios problemas en el tablón Y creo que Diego no va a ser la excepción ¿Usted lo ve cruzar al tablón? ¿Cómo? ¿Lo ve cruzar al tablón a él? Yo creo que sí, Alejandro ¿Y usted decide? Creo que esa prueba es el lonzonero Así que vamos a ver cómo le va Y él tiene un... Tiene el comodín Tiene un comodín Fer tenía los otros dos, pero Fer no está en competencia por una cuestión médica Eliminado Fer ¿Qué parte de los pueblos? El trayecto es número 5, el tablón no lo hace ¿Por qué será? Se avivó viejito No, ¿sabe qué? Yo, el 5 Es más Desde mañana empiezo a contar Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete Seguida mejor Que no existe el 5 Mucha ventaja para Diego entonces, ¿eh? Sí, totalmente Bueno, Diego Va a evitar el tablón Ya sabes Tenés una menos Uno menos Tenés que aprovechar A completar el circuito completo Vamos, Diego Se va por el segundo Segundo obstáculo Segundo circuito Se acerca a los trapecios Zona complicada Zona de equilibrio Fuerza de brazos Tiene que acercar a la pelota Darlo manotazo Y caer en la pileta Cada movimiento Si no es calculado Uno pierde tiempo Totalmente Vos sabés, Alejandro Que se nota El esmero que le están poniendo Y a la vez Se nota el miedo Por la equivocación A cada paso de juego ¿Hay inseguridad, usted dice? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí ¿Es tu candidato, Fidel? También, también Todos los que están acá Son los mejores Así que Es cuestión de ponerle Las fichas a todos Vamos, Diego La red exige mucho Toda su fuerza Todo el cuerpo Hay que levantar Ese mejor En tu mole de músculo Porque es enorme Este muchacho Y hay que estar ahí Abracear Dieguito Achar A partir de ahora Alejandro, Fidel, Edwin Le quedan Dos minutos Y tiene una parte Del circuito Descartada Gracias al comodín Tiene que aprovecharlo Aquí no hay tutía ya No, acá hermano querido Diego Achar respirando Tratando de cumplir Con leer el circuito ¿Qué le queda? Se acerca el puesto muerto Vamos, Dieguito Un minuto Treinta A partir de ahora Levantando todo ese peso Bien Al octavo circuito Directamente a lo menos Fuerza, Diego Fuerza, Diego Con mucha fuerza Porque si no hay fuerza No hay fuerza, Diego Fuerza, Javi Trabajo, comisario Vamos, Dieguito Un minuto A partir de ahora El tiempo corre Ahí lo vemos A Dieguito viniendo Andamio tras andamio Arriba, abajo Arriba, abajo Rápidamente a la zona A los cubos Armar el logo De Sofío de Campeones ¿Quién le ayuda? Coco Treinta segundos Finales Orlando A partir De ahora Treinta segundos A ver si aprovecha Estos últimos segundos Diego Ochar Marta Rieta Llevándolo de lejos Bien, Dieguito Tiempo